Estamos con el doctor Julio Ferrero, quien está a cargo de la Dirección General de Bromotología y Zoonosis del municipio. Bueno, doctor, como veníamos hablando, llega diciembre, llegan las fiestas, empieza el tema de fuegos artificiales y viene aquí en Junín, se ha trabajado con una ordenanza al respecto y se trata siempre de concientizar. Llegan las fiestas y tenemos una costumbre de hacer ruido para festejar la Navidad y Año Nuevo. Todo eso es una costumbre que hace muchísimo mal a ciertas personas y a cierto tipo de animales. Fundamentalmente me voy a referir a lo que son los animales. Los animales tienen normalmente un agudísimo sentido del oído, por lo cual todas aquellas manifestaciones sonoras que superan los decibeles normales les hacen muchísimo daño. Muchísimo daño y aparte los confunden porque no están acostumbrados a esas explosiones súbitas que le ocurren cercanas a ellos y producen reacciones que muchas veces son peligrosas para sus propios organismos. Desde animales que viven en el edificio, que se arrojan hasta por la ventana porque están desesperados, no saben qué es lo que sucede, a otros que corren por la calle, son atropellados por vehículos y también animales que se pierden por correr desenfrenadamente durante 10, 15 minutos y después no saben regresar o no saben retornar porque quedan totalmente estresados. A otros que literalmente mueren por algún síncope cardíaco o algún problema de ese tipo que no lo pueden soportar. Bueno, obviamente desde aquí del municipio se ha trabajado mucho con respecto a todo ello, ¿no? Sí, por supuesto. La ordenanza que siempre se ha implementado habla muy bien de los beneficios que trae la no utilización de esos efectos sonoros para la fiesta de fin de año. El Intendente Petreca ha sido uno de los promotores más importantes de esta ordenanza y bueno, que salió afirmativa. Bueno, obviamente, como siempre decimos, evitar, ¿no? Hay otras formas de manifestarse, de festejar y bueno, obviamente evitar esto, ¿no? Sí, además de ser un evento que es costosísimo porque hoy por hoy los juegos artificiales son bastante onerosos, son sumamente peligrosos, no solamente para las mascotas sino para las personas. Los niños no tienen conciencia y son el 75% de los afectados por los fuegos artificiales de fin de año, el 75% son menores de edad. Bueno, eso obviamente también va mucho en la familia, ¿no? Obviamente tener estas precauciones. Por eso justamente es una ordenanza que está hecha para los adultos, para los mayores, que se den cuenta, que tomen conciencia que esto es costoso y sumamente peligroso. Que puede terminar y como ha terminado en muchas tragedias, ¿no? Exactamente, que puede terminar en tragedias ya sea para un animal o para una persona.